¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo nos tenemos que ir? ¿Cómo nos regresamos con más aquí a...? ¡Venga la alegría! ¡A la señora Santanera y María Fernanda! ¡Vamos a la hermana! Se oye el rumor de un pregonar Que dice así El hierberito llegó Llegó Traigo hierba santa Pa' la caraganta Traigo jesimón Pa' la hinchazón Traigo abrecaminos Pa' tu destino Traigo la ruta Pa' el que estornuda También traigo albaca Pa' la gente Pa' el pasate Para los fracas Tienes el betimón Para el que no ve Que con esa hierba Se casa usted ¿Jerbero? Pero yo traigo abrecaminos Pa' tu destino Y con esa hierba Se casa usted Oye yo traigo jesimón Pa' la hinchazón Y con esa hierba Se casa usted Pero yo traigo la ruda Pa' el que estornuda Y con esa hierba Se casa usted Y con esa hierba Se casa usted Oye yo traigo abrecaminos Pa' tu destino Y con esa hierba Se casa usted Pero yo traigo jesimón Pa' la hinchazón Y con esa hierba Quimbara, quimbara, kumbakimbamba Quimbara, quimbara, kumbakimbamba Quimbara, quimbara, kumbakimbamba Quimbara, quimbara, kumbakimbamba Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá La rumba Quimbara, 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 kumbakimbamba Dile que no es un desprecio Quimbara, 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 quimbara Si quieres bailar, si quieres gozar, quimpara, quimpara, quimpa, 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 qu ¡Gracias!